Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News. Este es el primer smartwatch modular. Smartwatch es un reloj inteligente, se llama Blocks y se puede armar al gusto del usuario. Usted puede intercambiar sus partes, las funciones que usted quiera agregar, según cómo se arme, todo eso es personalizado. Puede tener GPS, ampliar la batería del reloj, además sistema de Android completo e independiente de su celular para que su funcionamiento sea totalmente independiente del dispositivo. Se llama Blocks y es el primer reloj inteligente totalmente modular. Les queremos presentar Free Electric, es la más reciente propuesta en bicicletas para generar energía. El patrocinador e inventor se llama Manoj Vargava y creó la posibilidad con tan solo 100 dólares de tener en las casas una bicicleta fija que conectada a una batería de un sistema que a su vez está interconectado a los electrodomésticos y luces de la casa, logra que con tan solo una hora de pedaleo se pueda sostener la luz de una casa por un día, 24 horas. Las primeras bicicletas que distribuirá el inventor estarán ubicadas en Atark Hut, eso queda en la India. Nos vamos para los India Catalina este fin de semana porque estamos nominados con los siguientes programas. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.